Novato Mexicano tiene tremenda salida en el béisbol de las grandes ligas Sigue consolidándose como un abridor de peso en la Liga Nacional Esto y más hoy en El Bambinazo Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano Espero que estén de lo mejor y este es El Bambinazo La mejor información del Rey de los Deportes la tiene usted aquí Valente Belloso llegó para quedarse al béisbol de las grandes ligas El único mexicano que ha debutado en la temporada 2024 de Major League Baseball Valente Belloso cada vez se consolida más como un abridor de peso con la escuadra de los Marlines de Miami Y en esta ocasión le tocó tirar ante los nacionales de Washington El último lugar de la división contra el cuarto lugar Y bueno, resulta que el mexicano, nativo de Mexicali Y de 24 años se fajó como los grandes Los Marlins ganaron 4 carreras a 3 a nacionales en 10 capítulos Pero el mexicano tuvo tremenda apertura A pesar de que se fue sin decisión Belloso tiró 6 capítulos en blanco Solamente 3 imparables No permitió carrera Regaló 2 bases por bola Solamente mencionar que en el octavo capítulo Los nacionales hicieron rally de 3 carreras Empataron el juego Por lo cual, pues ahí perdió la posibilidad de ganar el encuentro Valente Belloso Quien con esta apertura a la novena en la temporada Para él, dejan sus números en 2 victorias con 2 derrotas Y 3.78 de efectividad Belloso Dice, quítense todos Y tiene tremenda apertura en las grandes ligas Y otro mexicano que tuvo imponente actuación Fue Luis Urias, el huicho Quien ya les platicábamos que está de vuelta en Major League Baseball En esta ocasión, encabezó la victoria La paliza De marineros de Seattle Segundo lugar en la división oeste de la liga americana 16 carreras a 3 Sobre los tristes atléticos de Oakland Quienes contaron apenas con más de 4 mil fanáticos En este juego Ayer encuentro disputado en el OC Coliseum El Coliseo de Oakland Y resulta que el huicho Como octavo en el orden Y tercera base Se fue de 4-3 Produjo 4 carreras Y fue en el séptimo capítulo Cuando conectó cuadrangular solitario Ante el pitcher relevista John de los atléticos Mencionar que en este juego También Randy Arosarena Le fue bien como cuarto cañón Bateando de 4-2 Con carrera producida Urias Mejora sus números a 174 Con 4 con rones 16 producidas En 36 juegos Tremendo leñazo del huicho Prospecto mexicano de marineros Luz impresionante En la Arizona Complex League Y domina A dos de las grandes figuras De los padres de San Diego Jeter Martínez Este chico nativo de Durango Quien es el prospecto latino En cuanto a lanzadores Número uno En el sistema de sucursales De marineros de Seattle Tuvo una actuación imponente Que demuestra Su jerarquía A pesar de ser un pitcher Tan joven De 18 años Y es que en su salida Y es que en su salida más reciente Le tocó dominar A Fernando Tati Jr. Y a Haseon Kim Los dos protagonistas Figuras de los padres De San Diego Resulta que en su salida Más reciente El derecho Dominó en par de ocasiones Al dominicano Fernando Tati Jr. Primero En la alta del segundo capítulo Tirando recta Hasta de 96 millas Después en la alta del tercero Con un elevado De foul Ante un slider Dominó a Tati Jr. Haseon Kim Fue ponchado por Jeter Martínez En la alta del primer capítulo Hablar de Jeter Martínez Es hablar De una de las grandes Joyas que ha salido En el programa de desarrollo Destacado Choutan Athletes Que encabeza Robert García Y bueno Jeter Martínez Sigue impresionando En ligas menores Cada vez está más cerca El béisbol de la liga Arco Mexicana del Pacífico Y varios equipos Ya arrancaron Pretemporada Entre ellos Los protagonistas Algodoneros De Guasave Quienes contaron Pues con una importante novedad Desde su primer día De pretemporada Recordarán que Esteban Quiroz Pasó a Tomateros Y Alexis Wilson Al equipo de Guasave En un cambio En préstamo Solamente por esta temporada Pues Alexis Wilson Desde el primer día Reportó este Destacadísimo Catcher mexicano Quien ha estado En Clásico Mundial Premier 12 Juegos Olímpicos Series del Caribe A pesar de su cortedad Alexis Wilson Es por hoy para muchos El mejor catcher mexicano Que hay en el béisbol nacional Ahora en invierno Viste los colores de algodoneros Y desde el primer día Se muestra Muy comprometido Muy contento De verdad que Feliz de estar aquí En el equipo Y reportando Desde temprano Para ponernos A la orden Del cuerpo técnico Y pues bueno Conocer a mis compañeros A muchos ya los conozco Tengo el gusto Y algunos pues Aquí voy a tener el gusto De conocerlos Y convivir con ellos Bueno Hay un jugador Que se entregue 100% cada día En el terreno de juego Que le va a tener Un amor a la camiseta Jugar Jugar a ganar Y jugar por el campeonato Tomateros de Culiacán Consolida Y fortalece Aún más Su cuadro Con la llegada Del destacado Pelotero cubano Diosvil Adias Un chico que hemos visto Destacar en ligas menores Del béisbol De las grandes ligas Donde participó En escuadras Como los Rangers De Texas Donde todavía En 2023 Llegó a jugar En la sucursal Triple A Con Ron Rock Express Sin embargo Este 2024 Lo hemos visto Haciendo gran trabajo Con el equipo De los Diablos Rojos Del México Donde Pues Bateó Incluso Arriba de 300 En temporada regular 5 cuadrangulares 23 carreras Producidas En invierno Diosvilarias Pues ha participado En el béisbol dominicano Con Gigantes Del Cibao Y también Con Toros Del Este Adias Viera consolidar El cuadro Tomateros De Culiacán Que ya Tiene figuras Como el Pony Quirós Ramón El Pulparrío Y por supuesto Andrés Álvarez El Papas Quien se suma A Arias Como los dos Jueros extranjeros Que estarán Cubriendo El cuadro Hasta el momento De parte De los Tomateros De Culiacán Que además A la ofensiva Han confirmado A este Martin Junior Y también A Dwight Smith Así que la ofensiva De Tomateros Cada vez luce Más fuerte Y lista Para la temporada 2024-2025 De la Liga Arco Mexicana Del Pacífico Mis amigos Yo les pregunto A ustedes ¿Logrará Valente Belloso Ser un protagonista En las Grandes Ligas Con el equipo De Marlines De Miami Como abridor Escriban En la caja En los comentarios Además Los invito A que se suscriban Al canal Y que activen La campana De las notificaciones Soy Bambino Sedano Quítense todos Y nos vemos En el próximo Bambinazo ¡Gracias!